Muy bien Metro Televidente, nos encontramos acá cerca del Parque Los Libertadores con dos personajes muy importantes de la República Bolivariana de Venezuela dos artistas de Los Zancos, bienvenidos y cuál es su nombre? Mi nombre es Christopher Vivas, mi nombre es Steven Vivas Bueno, y qué les dio por pasar por aquí por el Parque Los Libertadores? Estamos hoy recorriendo por aquí, conociendo la bonita zona y nos iremos a Cali Entonces de esta manera pues estamos mostrando arte y haciéndonos los viáticos para poder avanzar y para todo Ah ya, y ustedes hace tiempo trabajan con Los Zancos o qué? Sí, de toda la vida, desde jóvenes ¿De dónde son? De Michelena, Estado Tachira, Venezuela Sí, y ya van para Cali, ¿ya lo conocen la Sultana del Valle? Sí, claro, ya hemos ido algunas veces, allá tenemos bastante referencia y algunos amigos que nos reciben Sí, y están buscando el pasaje, todo lo que tiene que ver con los... Claro, claro, la colaboración, trabajamos con arte en la calle y con eso avanzamos Bueno, ¿y cómo hacen para irse? ¿Cogen un transporte o se van a pie o qué? No, pagamos transporte, con eso trabajamos con esto y con eso mismo nos costeamos los gastos Los viáticos, transporte, comida, hotel, todo Bueno, y si la gente los ve por ahí, entonces que les colaboren, ¿no? Sí, claro, de esa manera, exacto, estamos ahí en eso Le gusta el teatro y todo el arte, ¿no? Sí, somos artistas, somos malabaristas, artistas, no solo Zancos sino hacemos de todo un poco Creo que va a ver con el arte Sí Claro ¿Y el arte sí después de vivir o no? Sí, claro, digamos, nosotros vivimos el arte Sí Siempre Sí, es bonito, ¿no? Se distrae, entretiene a la gente ¿Para qué? Chévere La gente siempre pregunta, ¿y cómo harán estos muchachos? Miren, miren eso ¿Cómo harán estos muchachos para pararse en esos zancos tan altos? ¿Cuántos metros tiene de alto? Un metro y más la altura de nosotros Sí Un metro también Sí Porque estaba viéndolos ahorita que estaban tomando fotos, pero con las chicas ahí en el parque, ¿no? Claro, sí, claro, por eso también hacemos dinero Tomamos fotos, la gente le gusta el arte, los trajes y todo, entonces siempre nos están llamando ¿Solteros, casados o viudos o qué? No, solteros, solteros, solteros Sí, van para acá, las pilas que ahí los cazan, ¿no? Sí, dígame, ya las caleñas son lo mejor ¿Y qué me dicen de las Norte Santanderanas? No, bellas, bellas también A Colombia Están las mujeres más lindas de Colombia Bueno, un mensaje para toda la gente en Villarosario, en Colombia, en el mundo Bueno, les deseamos suerte a todos y que sigan apoyando el arte y vamos para adelante Muchísimas gracias y gracias por el apoyo y vamos para adelante A Cali vamos, allá nos veremos Bueno, que les vaya bien, buen bien tuve en Amar, ¿no? Bueno, pues, bueno, saludos los muchachos Bajando por aquí por la calle cuarta del municipio de Villarosario Ven ustedes estos sanqueros que visitan el municipio de Villarosario Muy amables, Metro Televidentes Y gracias por la sintonía Esperamos que le colaboren a estos amigos sanqueros Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video